Fueron reconocidos en diferentes renglones profesionales en la política y Danis Rodríguez, concejal dominicano, Dinora Coronado en la área de la cultura, Marco Díaz en los deportes, Romeo Santos en el área de la música, Rosita Romero líder comunitaria, Rodolfo Fuerte liderazgo empresarial, Ingrid Ciprián Matius en la comunicación, detective federal Cruz Ramos de la seguridad pública, Xiomara Nova de educación, Camelia Valdés en el orden judicial, el doctor Juan Tapia Mendoza en lo profesional de la medicina, la empresaria Cira Ángeles y un homenaje póstumo a Rosalba Polanco, quien fuera directora del Centro Comunitario Hermanas Mirabal. La actividad fue realizada en la sede consular, presidida por el consul general Máximo Corsino, quien destacó el baluarte papel desempeñado por los galardonados a favor de la patria. Constituye un alto honor, un particular privilegio y un inmenso orgullo otorgarles la máxima distinción que el consulado concede a los dominicanos y dominicanas ejemplares, dignos de emulación, la orden al mérito ciudadano. Por separado, ambos agradecieron el reconocimiento y dijeron estar comprometido con los mejores intereses de la nación dominicana y sus habitantes. Estuvieron presentes la alta dirigencia de los miembros del Cuerpo Diplomático Dominicano acreditado en esta ciudad, en las Naciones Unidas, dirigentes políticos y líderes comunitarios, entre otros. Con esta medalla, el mérito ciudadano busca enaltecer lo que es el desarrollo de la dominicanidad en el exterior. En la ciudad de Nueva York, Mayra La Paz, Supernoticias. ¡Gracias!